...de la mujer y la violencia generalizada? ¿Hacia dónde deben dirigirse las políticas de prevención? ¿Cuál es la responsabilidad de la sociedad y del Estado? Por nada de 12 horas en contra de la violencia, los comunicadores y periodistas de Sol, por una sola causa, República Dominicana, libre de violencia. 7.44 minutos, Marilena. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos aquí en Radio Cadena Comercial, Sol FM 106.5, Sol de la Mañana, y nosotros como comunicadores conscientes de nuestra responsabilidad utilizando este día de trabajo, estas 12 horas a través de los diferentes programas de esta emisora para contribuir, analizando, debatiendo, escuchando a los protagonistas del tema, escuchándolos a ustedes, reflexionando nosotros sobre qué podemos hacer para lograr un clima de paz, un clima de respeto hacia todos, de respeto hacia la mujer, hacia la vida y la dignidad de la mujer. particularmente, y esto es una opinión muy personal, yo creo que todos somos corresponsables de estos 70 asesinatos de mujeres en manos de parejas y exparejas que hemos tenido hasta lo que va del año. Y repito, todos somos corresponsables de estos feminicidios. Y por qué, porque no vemos a la mujer, yo no diría que igual al hombre, porque gracias a Dios no somos iguales, nos complementamos, pero iguales no somos, pero sí merecemos el mismo respeto. Y esto no se ve así. ¿Cómo ve la sociedad a la mujer como una cosa, como una cosa que da gusto? Y mientras le dé gusto al otro, bien. Y cuando no le dé gusto, se quita del medio. Y cuando esa cosa decide no darle más gusto, se elimina, se lanza, se mata. Entonces nosotros aceptamos manifestaciones sutiles, digamos, de violencia, o más que sutiles, manifestaciones de violencia que se ven bien, como algo normal. Pero cuando esto llega a la manifestación máxima, burda, que es el asesinato horrendo, lo condenamos. Pero tú apoyaste lo otro. Por ejemplo, cuando la sociedad, a través de un oficial del Estado Civil, cuando las familias le entregan una niñita de 16 años, de 13 años, a un hombre que le lleva 40 años, es aquí su esclava, señor. Su esclava en la casa, para hacer los oficios domésticos, y su esclava en la cama, para darle gusto. Estamos viendo a esa niñita como una cosa. Cuando a esa niñita de 16 se le revoltean las hormonas en 2 o 3 años, se enamora del vecinito que le lleva 2 o 3 años, que es un joven con el cual se entiende de tú a tú, no con la autoridad de poder que tiene el otro, que le lleva 40 años, que es un viejo de 50 y pico, se enamora, vienen los problemas, y ese viejo, viejo ante esa niña, reacciona matándola, agrediéndola. Corresponsables la familia y el Estado que lo acepta. Por otro lado, cuando vemos a la mujer como una cosa que puede ser agredida, el hombre entiende que tiene derecho para pagar, para conseguir gusto, y eso está permitido. No hay ningún problema con el trabajo sexual. Siempre que éste se haga fuera de un régimen de esclavitud, y por ese gusto de unos segundos, la sociedad, en su mayoría, porque se critica a las autoridades cuando actúan en ese sentido, aceptan un régimen de esclavitud contra mujeres que pueden ser dominicanas, colombianas y venezolanas, que son explotadas, les dan drogas, les dan alcohol, para que puedan atender todos los clientes que tienen que atender en un día, no reciben un centavo, porque pasan meses y meses saldando una deuda de pasaje, de traslado, de comida, de estadía, les quitan los pasaportes, y eso no es ver a esa mujer como una cosa, eso no es violencia de género, otra violencia aceptada, la que se da en la industria del espectáculo, en la industria del cine, en la industria de los medios de comunicación, y en muchos trabajos. Ok, te voy a dar tal papel en esa película, si me lo das, a cambio de una relación, y eso se ve como bueno y válido, lo ve como bueno y válido, muchas mujeres, el resto de la sociedad, en la industria, y no se hace nada, y esto no es violencia de género, y aceptando esta violencia de género, no estamos contribuyendo a esa violencia mayor que termine en un asesinato, yo pienso que sí. Entonces, hay una distorsión en todo esto, y esto es lo que tenemos que ver, es lo mismo que el niñito, yo me recuerdo cuando el caso del niño Llenas, que psicólogos de la escuela donde estaban, dos de los condenados, decían, este niño, yo sé que todo el mundo ha disfrutado matando lagartos, ¿verdad?, cuando pequeño, y le inyectaban eso, pero en el caso de estos niños, esto era mayor, entonces, el que no respeta la vida, de la flora, de la fauna, la vida sutil, no respeta a la otra tampoco, entonces, estas manifestaciones de violencia contra la mujer, hay que verlas, y no se pueden ver como algo normal, la mujer no es una cosa para dar gusto, que se venda, que se compre, que se explote, no. Entonces, en cuanto a las autoridades, yo entiendo que no han hecho nada, primero hay un machismo, yo me pregunto, cuando en la policía, entre jueces, fiscales, legisladores, dirigentes de un partido, hay que tomar una decisión, por un compañero, que ha agredido, que ha violado, que ha abusado sexualmente, que predomina más, una sanción ejemplar, para que esto no se repita, o ser solidario con el compañero, él tuvo una debilidad, eso le pasa a cualquiera, a nosotros nos puede pasar, y predomina esto último, y no me lo han contado, lo he vivido, porque he trabajado en estas áreas, en años anteriores, entonces, esto es muy lamentable, muy lamentable, que han hecho las autoridades, creo que muy poco, recuerdo que hubo un momento, en que se presentó, un salto cuántico, fue en la gestión, del entonces fiscal, el doctor José Manuel Peguero Hernández, que logró él, él recogió, todo lo que habían investigado, las feministas, y los estudiosos del tema, durante décadas, y dijo, pero vamos a aplicar, estos señores, y que él hizo, cual era algo, que se denunciaba, que iba la mujer, a poner la denuncia, en un destacamento policial, y el policial le decía, pero mi hija, es que con esta faldita tan corta, cualquiera te viola, ah, pero si tú te pones a coquetear, con el vecino, claro que tu marido, te va a dar, tres galletas, o sea, así recibían a las mujeres, que ponían denuncias, y que hizo el fiscal, Peguero Hernández, dijo, fiscalías barriales, y en las fiscalías barriales, una fiscal, especialista, en estos asuntos, de violencia contra la mujer, que la mujer, que vaya a poner la denuncia, reciba el trato adecuado, y esto cambió, que dijo, las mujeres agredidas, no pueden salir solas, de ese círculo, de la violencia, necesitan ayuda médica, psicológica, legal, formación, a nivel de educación, algo técnico, insertarse al trabajo, y creó el centro de atención, a sobrevivientes de violencia, que funciona en la Hostos, que así es que en la Mercedes, en 10 años, de todas las mujeres, que han ido ahí, buscando ayuda, ninguna figura, en las estadísticas, de feminicidios, esto no es un logro, claro que sí, de que hablaba, el doctor Hernández Peguero, de atención a los hombres, en principio, se ofrecía ayuda ambulatoria, a través de charlas, y eso, en la unidad de género, como se conoce, la unidad de la Romulo Betancourt, ya existe un centro especial, que dirige el doctor Vergés, especial para los hombres, que quedó inconcluso, lo de la atención, a los llamados, huérfanos de la violencia, que era uno, de los propósitos, que él tenía, pero esto, no se ha materializado, ahora, después de esto, ¿cuánto hemos avanzado? Yo creo que muy poco, y todo el mundo, tiene interés, y todo el mundo habla, y que yo creo que falta, un trabajo de coordinación, como el que vemos, en el COE, donde las diferentes instituciones, trabajen de manera coordinada, sin afán de protagonismo, y que les preocupe de verdad, la vida y la dignidad de la mujer, no llenar pulgadas, de periódicos, o minutos, en programas de radio y televisión, presentando logros, de la institución que presiden, y que se dejen con el dedo índice, de estar culpando, a la otra institución, no, es que no había policía, que recibiera, a esa persona agredida, en el barrio, no, es que en la fiscalía, le dijeron que fuera el lunes, porque el sábado, no lo atendieron, no, esto es del Ministerio de Salud, porque el médico, no, informó, sobre, este paciente, esta paciente, que llegó agredida, no le informó, al Ministerio Público, y así, se van responsabilizando, uno a otro, yo me recuerdo, en el 2012, en el Día Internacional, de la No Violencia, contra la Mujer, el primer año, de la primera gestión, del presidente, de Danilo Medina, se hizo todo un acto, protocolar, palabra de hombre, juramento de hombre, y uno se frotó las manos, dijo, ahora sí, pero, no ha habido, nada espectacular, ahí están las cifras, dramáticas, 70 mujeres asesinadas, hasta el momento, y no sabemos, todavía, qué es lo que falta, aun cuando, recibimos declaraciones, por ejemplo, del procurador, que estará hoy acá, diciendo, que está comprometido, con la lucha, vamos a ver, qué diferente, se está haciendo, o se va a hacer, o mujeres, como la ministra, Janet Camilo, o la vicepresidenta, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, que estarán acá también, a ver, qué diferente, están haciendo, o van a hacer, porque hay casos, que siguen pendientes, a Mauri, ya finalizando, recordamos el caso de Thalía, la embarazada, 21 años, en Bonao, a días de dar a luz, fue asesinada, varios de los responsables, de esto, que estaban involucrados, fueron asesinados, y todavía no se ha hecho justicia, y un caso también, llamado de huérfanos de la violencia, en el caso de Sonia Ramírez, de los Alcarrizos, el hombre la mata, los jóvenes, estuvieron aquí, junto a una tía, diciendo, necesitamos protección, el agresor, o sea, nuestro padre, decían ellos, el que mató a nuestra mamá, nos está amenazando, desde la cárcel, ¿qué se ha hecho, por esos jóvenes? Nada, y ni siquiera el agresor, está en la jayo, sigue en la cárcel, del Ministerio Público, ¿por qué? Porque no ha llegado, la certificación, correspondiente, por eso, es que decimos, que las autoridades, han hecho muy poco, y por lo que decía, decía en principio, en la sociedad, todos somos corresponsables, de estos 70 feminicidios. Bien señores, son las 7.55 minutos,